Ahora, en Muy Lunes, Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por cuá? ¿Por cuá? La economía argentina puede estallar. Sí, puede estallar. Hay una tensa calma, no sabemos cuánto va a durar. La inflación del mes pasado fue ocho y pico, el próximo puede ser nueve, diez... Bueno, todo puede empeorar por un conflicto político que está ahí latente. Hay un candidato en la Argentina que está dispuesto a prender fuego todo. Es meterte en el sistema y dinamitarlo desde adentro. Y eso lo vas a intentar. Eso es lo que voy a hacer. Milley promete dinamitar el sistema. Hay otro actor, actora, que está dispuesto a poner la pólvora, la mecha y dejar un fósforo cerca por las dudas para que alguien lo agarre. Van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Cristina sigue levantándolo a Milley, pensando que al final del camino la gente va a entrar en razón y la va a votar a ella o a quien ella designe. Hablamos de incendios y hay un incendio que puede ser todavía peor. Porque no está claro, tenemos un bombero en este momento, que no sabemos si se va a acercar a intentar controlar el incendio o si va a mirar para el costado a ver cómo arde todo. Nos ocupemos de generar conciencia de que no hay orden económico sin orden político, de que no hay construcción colectiva sin generosidad y de que no hay estrategia electoral posible si no se hace desde la idea de tener competitividad. Massa habla de orden político. Habla de orden político, que es lo que va a generar el orden económico. Y dice que el orden político lo garantiza él siendo candidato. Eso no lo dice, pero lo da a entender. Hay un meme de Massa que dice apagame este incendio. No sé si lo vieron. Tiene Massa una manguera de bombero que en lugar de agua dispara fuego. Habrá que ver a qué está dispuesto Massa con tal de ser candidato. Mientras tanto decíamos, Cristina Kirchner decidió polarizar con Milley. Dice que esta elección es de tercios y que un tercio es de ella, uno de Juntos por el Cambio y otro de Milley. Y que la elección es de pisos y no de techos. ¿Qué significa esto? Bueno, tener que lo que sería importante, según lo que ella mira, es tener un candidato que garantice ese piso. Que son básicamente, es tener un candidato que, ese piso son los que lo van a votar a ella o al kirchnerismo, pase lo que pase y esté quien esté enfrente. ¿Cuántos son esos que están dispuestos a eso? Bueno, los más anti-K dicen que es un 20, y los más K dicen que es un 33. Lo que sea, con esos números, podrían llegar al balotage. Precisamente al ser tercio, lo importante es entrar al balotage. Si el balotage es Cristina contra Milley o el kirchnerismo contra Milley, la elección podría estar ganada con un candidato que no sea tan extremo. En los últimos días trascendió parte de la propuesta política, no la económica, sino la política de Milley. Liberar mercado de armas, arancelar salud, educación, reducir jubilaciones, finalizaciones, fin de la educación sexual, derogar la ley del aborto, darle a las fuerzas armadas el rol de garantizar y mantener la seguridad territorial y estilos de vida tradicionales. No sé qué será eso. Es una propuesta que seguramente va a aterrar a los sectores moderados. La estrategia de Cristina, entonces, levantar a Milley, llegar al balotage y ganarle. Pero no toma en cuenta una variable. La variable Massa. Porque Massa es el ministro de Economía y quiere ser candidato. Y si Massa no es candidato, existe una posibilidad de que se vaya del ministerio. Y si se va del ministerio, la cosa económicamente se puede poner todavía peor. Y parecería ser que Massa está buscando alguna excusa para irse. Lo blanqueó el viernes cuando dejó una puerta abierta para irse del frente de todos. Fijemos una posición política definitiva de cara al año electoral que viene. Respecto de respaldo de candidaturas, respecto de si participamos o no en el frente de todos y cómo participamos. Lo que está pidiendo Massa es orden político. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de orden político? Massa insiste con que él se hace cargo de las cosas y dispara contra el resto. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y además, le pide a su gente que sean responsables. Hasta el 10 de diciembre del 23, más allá de la coyuntura electoral, a cada uno de los que tenemos responsabilidad de gestión, nos tienen que ver cumpliendo el compromiso que asumimos en el 19 con la gente. Que es ser responsables y tratar de resolver los problemas. Lo que no está claro es si cuando dice esto está pidiendo realmente responsabilidad o si se trata de un apriete. La inflación de mayo viene igual de mala que la de abril. Podemos hacer dos lecturas del pedido de responsabilidad política de Massa. Una puede ser no metan más ruida a la economía para poder gestionar en paz. Una paso puede ser tan conflictiva que nos puede hacer terminar de desbarrancar. La otra lectura es si no me dan lo que quiero, me voy y les hago desbarrancar yo la economía. Elegí vos a tu propio Massa. Quizás el peronismo debería recordar un viejo consejo de Marcos Peña. ¿Se acuerdan de Marcos? El jefe de gabinete de Mauricio Macri. Esto decía a escucharlo a Peña. Está claro que Sergio Massa es la persona menos confiable del sistema político argentino.